Me voy con el chaco, mi hijo, la chaco, mi amor Si vayas a donde vayas, yo voy con vos Y vaciará la puta que me pagó Yo soy así, y una noche te quiero, me voy Yo soy así, y una noche te quiero, me voy Yo soy así, y una noche te quiero, me voy Yo soy así, y una noche te quiero, me voy Yo soy así, y una noche te quiero, me voy Yo soy así, y una noche te quiero, me voy Yo soy así, y una noche te quiero, me voy que se paró y yo soy así y me gusta lo que es la historia y no sé cómo le estoy yo solo sé que me va a estar no puedo hablar en el destino yo solo sé que me va a estar como de repente todo va a estar como si me despegue como si me da luchare vamos a volver a voltar vamos a volver a voltar Gracias por ver el video.